Gente, antes de nada, Calisto Protocol, va a estar la serie, la vamos a hacer del día 1, así que si os interesa que sepáis que en la descripción tenéis el canal de la plataforma morada. Ahora sí, vamos a ver el trailer porque yo no lo he visto, sinceramente. Tengo ya todo reservado, pero a ver qué pasa. ¿Quién ha hecho esto? ¿Y por qué? Como si alguien intentara ocultar lo que está pasando aquí. ¿Y qué pasó con la primera colonia? La abandonaron, igual que todo Calisto. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. Hostia, como... Va a ser como Dead Space, pero a tope. Lo cual me alegra. No son accidentes. Hay un patrón. Esto no va a escaparse, Jacob. Ya no. ¿De qué va? Respuesta. Como quieras. ¿Sabéis quién se va a meter esto entre pecho y espalda, no? ¿Sabéis quién se va a meter esto entre pecho y espalda, no? Así que ya sabéis. Si queréis una serie, desde el día uno podéis ir a Twitch, podéis quedaros en el canal de YouTube, suscribiros y eso. Darle un me gusta, hacer ese tipo de cosas que tanto me encantan. Y oye, a pasarlo mal, literalmente, a pasarlo mal, porque esto tiene pinta de que va a ser un canquelo que flipas.